Esta noche, Oberá Tenis Club comenzará a disputar una serie de tres partidos amistosos en la provincia de Entre Ríos, que le servirán para la puesta a punto de su plantel de cara al inicio del Torneo Nacional Ascenso, que comenzará el próximo 15 de octubre. Hoy su rival será el Club Atlético Rosario de Tala, y mañana se medirá con Centro Esportivo Español del Tala. Ambas entidades pertenecen al Torneo Federal. Luego, el plantel se trasladará a Concepción del Uruguay para enfrentar el viernes por la noche a Parque Sur, uno de los clubes con el que comparte categoría. Hemos conformado un plantel con jugadores jóvenes, jugadores por ahí que van a hacer su primera experiencia en la categoría, y otros que van a jugar su segunda o tercera temporada, lo cual es poco en relación a cómo se han armado los otros equipos, con presupuestos mucho mayores al nuestro y con jugadores de mucha jerarquía. Pero, la verdad que estamos muy conformes con el plantel que hemos armado, estamos muy conformes con el trabajo que vienen haciendo, y creemos que la única manera que nosotros tenemos de estar en condiciones de enfrentarnos de igual a igual al resto de los equipos, es con el trabajo diario. ¿Cuál va a ser la idea del juego de este torneo? ¿Qué va a jugar durante este Eteneo? Tenemos un claro mensaje hacia los jugadores, que queremos un equipo que sea rápido, un equipo dinámico, un equipo veloz, un equipo que presione toda la cancha, que trate de proponer tanto ofensiva como defensivamente, y que no se entregue nunca, que permanentemente esté tratando de jugar de igual a igual, sin importar el rival, sin importar por ahí la falta de experiencia que vamos a tener, y entendemos que para poder suplir todas esas cuestiones que a nosotros nos faltan, es indispensable la entrega y la intensidad para jugar.